En Sollapango se ha formado un hundimiento que está preocupando a automovilistas, transeúntes y también habitantes que viven cerca de la zona peligrosa. En el kilómetro cuatro y medio del Boulevard del Ejército hay un abismo. A simple vista parece un predio sin ningún problema, pero al acercarse todo cambia. Un hundimiento bastante profundo se ha formado en el sentido que conduce hacia San Salvador. Esta situación aterra a los habitantes de la comunidad 22 de abril en Sollapango, a pesar que está al otro lado de la calle. Hace más de un mes cuando se vinieron las lluvias fuertes, en todo esto se hizo una cárcava pequeña, pero a estas alturas como usted puede ver está grandísima y esto pues lo estamos informando a las actualidades competentes que vengan a ver. El temor de los transeúntes y automovilistas es que el hundimiento llegue hasta la calle principal, ya que esto imposibilitaría el paso. Aquí estamos a unos pocos metros ya del Boulevard y si esto pues llega a colexar el Boulevard pues sería un problema más mayor todavía, digamos. Incluso pues aquí hasta un perrito se fue y entonces a ver dónde va a salir, pero nadie lo pudo sacar. Desde la tormenta Julia la situación empeoró, por eso los habitantes de la zona hacen un llamado a las autoridades para trabajar en la cárcava lo más pronto posible. Pues cuando construyeron el Boulevard, entonces esto ya hace muchos años. ¿Las tuberías? Sí, las tuberías ya colexaron pues, entonces ya es tiempo pues de reparar esto, digamos. Claro que sí, todos los automovilistas y las colonias aquí aledañas, por eso estamos haciendo esta denuncia. Mientras tanto, el lugar está restringido por una cinta amarilla y miembros de la PNC se mantienen custodiando la zona para evitar cualquier tragedia. Con imágenes de José Escobar, Fiorentina Campos, Noticias Cuatro Visión.